Bienvenido a dos ejemplos de descomposición de números de forma aditiva. Descomponer número aditivamente significa dividir un número en dos o más grupos para que la cantidad combinada en los grupos sea equivalente a la cantidad original. En nuestro primer ejemplo, Gen y Dan juntaron su dinero, y obtuvieron un total de 16 billetes de un dólar, como se muestra a continuación. Determine tres de las cantidades posibles que podrían haber tenido originalmente si cada una contribuyó. Al menos dos dólares y cada uno aportó una cantidad diferente. De acuerdo con estas restricciones, no tendremos una contribución de un dólar o dos, contribuciones de ocho dólares. Entonces, como una posibilidad, digamos que Gen contribuye con cuatro dólares. Si Gen contribuyó con cuatro dólares, porque sabemos que el total debe ser de 16 dólares, Dan contribuye. 12 dólares. Otra forma de abordar esto sería encontrar dos números enteros que cumplan con estas restricciones. Y tiene una suma de 16 dólares. Y tiene una suma de 16. Otra posibilidad sería que Gen contribuya con 11 dólares. Como 11 más 5 es igual a 16, Dan aporta 5 dólares. Para modelar esto, la contribución de Gen sería de 11 dólares. Y la contribución de Dan sería de 5 dólares. Y para la última fila, digamos que Gen contribuye con 3 dólares, porque 3 más 13 es igual a 16. Sabemos que Dan aporta 13 dólares. Veamos un segundo ejemplo. Para este ejemplo hay tres personas. Gen, Dan y Paul juntaron su dinero juntos, y tuvieron un total de 21 billetes de un dólar, nuevamente como se muestra abajo. Determine tres de las cantidades posibles que originalmente pudieron haber tenido en cada una de las cuales contribuyó al menos 2 dólares y cada una aportó una cantidad diferente. Entonces, una posibilidad sería que Gen contribuya, digamos 5 dólares. Dan aporta 6 dólares. Y por lo tanto, Paul aporta 10 dólares. Aviso 5 dólares más 6 dólares más 10 dólares es 21 dólares. Otra forma de abordar esto sería encontrar tres números enteros que satisfagan estas dos condiciones y tengan una suma de 21. Por ejemplo, si Gen aporta 3 dólares y Dan aporta 5 dólares, 3 más 5 es igual a 8. Como 8 más 13 es igual a 21, Paul aporta 13 dólares. Si quisiéramos modelar esto, aquí están los 3 dólares que Gen aporta. Aquí están los 5 dólares que Dan aporta. Y aquí están los 13 dólares que aporta Paul. Y finalmente para la tercera fila, digamos que Gen aporta 15 dólares y Dan aporta 3 dólares. Entonces, 15 más 3 es igual a 18, 18 más 3 es igual a 21. Pero no podemos recibir una contribución de 3 dólares de Dan, y Paul porque nos dicen que las contribuciones son de diferente monto. Volvamos y cambiemos. Volvamos y cambiemos la contribución de Gen 14 a dólar. Bueno, 14 más 3 es igual a 17, 17 más 4 es igual a 21. Y, por lo tanto, Paul aporta 4 dólares. 14 más 3 más 4 es igual a 21. Cada contribución es de al menos 2 dólares, y todas las contribuciones son de una cantidad diferente. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias!